Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por mi canal desde acá junto a mi casa en el Donau canal quisiera contarles esa realidad de emigrar a Austria-Europa solitos cómo ha sido mi realidad y cuál es la realidad a la que tal vez ustedes como inmigrantes se van a tener que enfrentar si viajan solos, Dios mío, esto va a estar fuerte, comencemos bueno mis amores, entre las primeras cosas que uno enfrenta cuando llega a este país solo es el choque cultural uno llega y dice bueno yo hablo inglés o yo no hablo inglés pero allá me voy a bandear como pueda pero realmente el tema de llegar acá y darte cuenta que hay una barrera de comunicación muy grande y que no tienes a nadie, que literalmente estás solo hay muchos seguidores míos que vienen solos, 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 también hay seguidores que tienen familiares o conocidos pero estos conocidos no los pueden acompañar a todos lados como fue mi caso yo apenas conocía a tres personas acá entonces esa barrera de idioma hace que esta situación se vuelva muy fuerte porque necesitas comunicarte para la visa, para alquilar, para clases, para inscribirte en algo sacar hasta el meldecetel que es algo tan importante entonces creo que esas son de las primeras cosas que uno enfrenta el emigrar solo también siento que el tema de por ejemplo del clima estar solito aquí empieza ese verano, luego viene el invierno, luego viene el otoño y después así vas, cuando te das cuenta pasa tu vida, tu ánimo pasa por cuatro estaciones durante todo el año que al principio si estás solo puede que te pegue y hasta que te acostumbres en mi caso recuerdo que al principio, el primer año que llegué que empecé a estudiar en la Universidad de Viena recuerdo que yo a veces, ay me pica la nariz a veces me iba sola a clases en las mañanas y yo decía, wow, no hay quien me diga, chao hija, ya está el desayuno cosas tan básicas las empiezas a extrañar nunca voy a olvidar, y lo conté en un video hace poco nunca voy a olvidar el día que estaba nevando muchísimo pero estaba hermosa la ciudad y yo tuve que salir tempranito a clases de alemán recién llegada y todo estaba tan hermoso chicos pero yo sentía tanta soledad en mi corazón yo estaba tan sola, me parecía todo tan lindo pero yo decía, no lo puedo disfrutar con nadie voy camino a la universidad, tengo que estudiar no me va a recibir nadie después fue un día que nunca se me olvidó y había y he vivido luego muchísimos inviernos muchas veces me he sentido sola, obviamente pero es que ese día fue algo que entró en mi corazón y yo dije, wow, realmente estoy sola y esto es algo que tengo que asumir yo y creo que eso es algo con lo que muchos inmigrantes se enfrentan aun y cuando conocen personas acá porque otra de las cosas que hay que enfrentar al emigrar a Europa más que toda Austria, no sé, a otros países porque solo he vivido en Austria y Bélgica un par de meses es que conoces gente, tienes familia, tienes amigos pero a menos que vivas en el mismo techo que ellos no va a ser lo mismo a como era en tu país yo estoy pendiente que no se me vea por aquí no va a ser lo mismo a como era en tu país estos chicos debidos a que acá cada quien está luchando por sus cosas y si no viven en el mismo hogar es posible que no veas a esos conocidos en mucho tiempo es posible que a lo mejor no estén para ti como tú creías que iban a estar yo recuerdo que yo conocía recuerdo que conozco a tres venezolanos que eran parte de la orquesta conmigo en Venezuela y estaban acá y ellos trataron de ayudarme al máximo pero es que ellos también estaban buscándose la vida en este país y yo llegué desde cero comenzando cuando ellos tenían 5, 6, 7 años acá y aún así estaban buscándose la vida y yo llegué prácticamente a ver qué hacer entonces claro, ellos me ayudaban en lo que podían me instruían, me decían cosas pero es que yo estaba en cero no tenía idioma los necesitaba al 100% casi que 24, 7 pero ellos no podían y esos son choques en los que uno dice ok ¿cómo es posible si son mis amigos? es gente que me conoce sabe de dónde vengo ellos pasaron por esto ¿cómo que no están para mí? recuerdo que una chica que no conocí pero me la recomendaron vivió en Venezuela y alguien le dijo que yo venía ella me ayudó un montón pero yo vine con la mentalidad de que bueno no sé creo que esto es uno de los choques también que vivimos cuando emigramos solo siendo latino yo decía si ella es mi amiga y ya me ha conocido aquí y ahora es mi amiga ¿cómo ella no me puede acompañar al magistrado a traducirme? y son cosas que uno cree que deben ser así porque uno como latino es así pero acá chicos una cosa que hay que enfrentar es que la gente aun y cuando sea latina no está en la obligación de ayudarte y eso me lo dijo un chico cuando llegué recién llegaba los primeros días me dijo Jessy tienes que saber que acá aunque la gente te conozca no está en la obligación de ayudarte y yo eso lo entendí tanto realmente eso me nunca me lo olvido porque es tan cierto el tema de la amistad en nuestros países nosotros lo vemos como algo este mi amigo va a estar ahí para mí 100% y acá no suele ser así el concepto de amistad que nosotros tenemos acá con los locales o con los europeos incluso con latinos que ya tienen mucho tiempo acá ese concepto de amistad tal vez no es el mismo si vives en Austria o en cualquier parte de Europa y concuerdas conmigo en este punto coméntame por aquí o si no concuerdas también incluso porque esto es algo que yo he visto muchísimo entre la gente acá y me llamó mucho la atención al principio hoy día obviamente ya lo he entendido he sabido que incluso por ejemplo mi hermano que está acá puedo pasar un mes sin verlo porque él está en sus cosas a veces digo si está de cumpleaños y prefiero estar con sus amigos que conmigo ¿cómo es posible? esto no ha pasado pero es un ejemplo ¿cómo es posible? si yo soy su hermana pero es que la vida cambia las cosas evolucionan y tal vez esos conceptos que tenemos allá de que este es patria-muerte conmigo es mi amigo acá cambia y son cosas que uno enfrenta al emigrar acá pero creo que si uno se abre lo va a entender y vas a aprender a vivir así bueno chicos entre otras cosas lo que uno también enfrenta al vivir acá solito 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 es el tema de la comida muchos de ustedes seguros han vivido solos ya en sus países en mi caso yo vivía en Caracas sola porque yo era otra ciudad y yo pensé que emigrar para acá no iba a ser tan difícil para mí yo dije bueno ya tengo experiencia desde los 15 años vivo sola en Caracas que va a ser tan difícil chicos la alimentación acá es algo muy importante porque aquí se consumen productos que no solíamos consumir tanto por lo menos yo no como el pan aquí se desayuna pan 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 y no es tan nutricional y eso hace que uno de verdad o sea empiece a engordar te empiece a dar algunos malestares de salud el tema de que no hay tanta luz entonces empiezas a tener problemas de vitamina D y como les digo estás solo no hay quien te cocine y no hay quien te ayude no hay quien te medique y te cuide en tiempos de enfermedad creo que estas son de las cosas más difíciles de enfrentar estando solo en Europa pero bueno creo que uno se las va arreglando y va acostumbrándose a saber ok si me enfermo aquí está mi kit a la mano si esto lo otro no se va arreglando a esta vida de soledad por acá otra de las cosas chicos para ir culminando es que nosotros cuando emigramos solitos todos tenemos que buscar cómo alquilar dónde buscar recomendación y para eso por ejemplo está mi canal de YouTube porque no hay mamá, papá, amigos que te digan Jessy pero busca aquí en este lugar apartamentos aquí puedes buscar esto las ofertas por acá porque estamos solo y no conocemos a nadie tranquilos chicos porque con el tiempo van a ir conociendo personas en la universidad en grupos latinos en grupos de lo que sea que vayan asistiendo y van a ser un grupo creo que el emigrar solo es un gran reto y realmente es de valientes a todas esas personas que están viniendo a Europa a vivir solos de verdad tengan la mayor de la disposición de aprender de conocer gente de abrirse y muy importante adaptarse a la nueva cultura porque si no esta soledad se puede convertir en algo fuerte o grave para muchas personas por eso que caen en depresión en tristeza empiezan a pensar mucho en que se quieren devolver o que devolverse es un plan B en caso de que no les vaya bien concéntrense en que están acá de que han llegado y que van a dar lo mejor de ustedes y que se van a quedar si al final deciden irse un perro si al final deciden irse entonces bueno se fueron habiendo logrado todo acá pero vivir en estos países diciendo yo le voy a dar lo que puedo y si no me devuelvo creo que no es la mejor actitud no se lo recomendaría porque ustedes no se imaginan la cantidad de cosas buenas para su futuro que pueden lograr si están con la actitud correcta acá país desarrollado con todas las oportunidades puedes aprender un nuevo idioma conocer hasta incluso el amor de tu vida por este país dependiendo de tu situación en la que hayas venido si vienes sola entonces créanme que puede cambiar su vida para siempre así que chicos esto era un poco lo que les quería contar en mi experiencia personal he podido avanzar en cosas en mi vida porque también he sabido escuchar a otras personas no decir que lo que yo digo es la verdad siempre escuchar cuál es la experiencia de las otras personas aprender un poco y agarrar lo bueno desechar lo malo porque esto nos ayuda a evitar pasar por ciertas situaciones que otras personas han pasado así que bueno espero que esto les ayude un poco en esta decisión chicos no tengan miedo es parte de la vida a veces nos toca algunos por obligación a otros por decisión propia creo que 100% vale la pena no se haga arrepentir créanme que si hacen lo correcto no se van a arrepentir siempre va a ser para bien y lo peor que puede pasar de todo esto es que algo bueno hayan aprendido aunque sea un nuevo idioma ya conocido una nueva cultura así que bueno mis amores esto es todo por esta ocasión espero que se encuentren súper bien como siempre echándole pichón a todas sus cosas recuerden que me pueden seguir en todas todas mis redes sociales y en mi Instagram sobre Austria yes en Austria subo siempre sobre mi día a día si quieren conocer más cómo es la vida por acá me la paso también mucho de viaje ay Dios me la paso mucho de viaje y les cuento un poco cómo es en los países a los que voy y visito y si requieren asesoría personalizada sobre su trámite en Austria pueden contactarme a través de mi email para empezar el contacto y agendar una cita si se encuentra en Latinoamérica podemos agendar una cita online y si están en Austria nos podemos ver personalmente para la asesoría así que bueno mis amores sigan adelante con sus sueños y espero verlos muy pronto por aquí hasta luego ¡Suscríbete al canal!